No han venido al DF, la gente los va a ver al Estadio Azul, justamente cuando se han enfrentado a la máquina. ¡Viene el disparo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! En ese callejón del área, levanta la cara, viene servicio a ras de pasto con algunos problemas. ¡Uy, cuidado! Por poco hay autogol, el contrarremate. ¡Gol! En frente buscando Gonzalo Díaz, se viene Godoy Cruz, va Gonzalo Díaz pisando el área, enganchó Díaz, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza! Una enorme jugada y una enorme definición de Gonzalo Díaz. Al minuto y medio de juego, el Tomba pega el primer grito. ¡Gol! Martínez, Martínez, a ver qué hace el burrito. Díaz, Díaz, ¿qué nace acá? Díaz, Zavala está. El cambio para Gonzalo Díaz, al manómano con Chimino, gana la cuerda Gonzalo Díaz, se viene Godoy Cruz para el tercero centro, al área, agarra, ¡Gol! ¡Gol! Este balón de Gonzalo Díaz, Gonzalo con el centro, remate, ¡Gol! ¡Gol! Castellari, el cambio para Gonzalo Díaz, el control de Gonzalo Díaz, lo va a encarar a Nervo. Sigue Gonzalo Díaz, lo dejó en el camino, que bien le hizo. Ahí va el tratocito, lindo centro, ¡Oh, bol, bol! ¡Gol! A buscarlo otra vez Díaz. Encara Díaz, busca el fondo, el centro raso, que rechaza finalmente. También incluyen el hecho de que se vean los números. Se viene Díaz, va Díaz, Zavala, Zavala, se queda con la pelota, apretó la pelota contra la raya, no se fue, va por afuera, se viene Díaz, escoteó el balón, siempre Díaz, va por afuera. No pueden con él, Nadalín sigue ahora el córner, tira la pelota y pasa la pelota y Díaz que la tiene. Tachihabue con él, cerquita, se viene Díaz, va por afuera, Díaz, mete el centro, ¡Oh, Ibañez! ¡Boló, Ibañez! Pasan rápido, esperan a Suti en el área, espera a Caire, mete el centro, va pasado, la Suti ganó. La tiene Díaz, va hacia adentro, para afuera, el zurdo, va hacia afuera, lo demorda, lo corre al piso, sigue, la tiene, mete el centro, ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Capuzo a botar! Llega el córner, Díaz, el centro, apareció. Abierta de atrás, sí, pero por supuesto, pero impecable. Para que estemos bien este, viene el centro, atención, remate de cabeza, ya va Capetín. A la altura de las articulaciones del cuello, aquí viene el balón, una vez más para Auche, que ha tenido. Hoy como mediocampista en el centro, sí, va en línea de fondo, esta puede ser buena, viene el centro, temblado, se pasa, Carlos Belinda. Le sale, le queda atrás a Garro, que pide falta, la pelota va a ser por aquí de Díaz, se viene Díaz para meterla, levanta Díaz, Sanchilerí, el rebote. Pagaleano, se viene Godoy Cruz, la pelota con Gonzalo Díaz, el centro viene para Garro, llega Garro. Yo te anticipo, Salceda, que para mí se fue la figura del partido. El centro sobre el área, señores, a Chuby. Díaz lo intenta, Díaz busca la jugada, Díaz se mete el área, Díaz todavía, Díaz. Engancha y escapa muy bien, Díaz. Ahí está el 23, descarga para Díaz, da media vuelta Díaz, qué bien que la hizo Díaz, escapó de doble marca y juega una pelota bárbara para Marcos. Marcos saca a Rodríguez, rebote y Próferi. Busca la pelota Gonzalo Díaz, mirá Díaz lo que hizo entre dos, ahí está Díaz, va Díaz, centro, centro, barco. Y está el segundo, Bélez, la dejó muy bien ahora para Díaz. Sabes que era para frenarla, ¿no? Viene Díaz, Díaz hasta el fondo, centro de Díaz, Díaz, viene Díaz, 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 enganchó Díaz. Este Díaz, Díaz. La marca Díaz, lo marca Pavón, sigue Gonzalo, va allí va Díaz, viene Díaz. Cortaba de cabeza Franco, insiste Vélez con Gonzalo Díaz. En cara el zurdito, va Díaz, mete el centro, muy bueno, va para Martínez, lo baja y tiene la pataza de Telefe. Él insulta muy pronto. Se va a animar Vélez a ganarlo, pregunto. Allí va Gonzalo, va Díaz, espera Pavón en el área, espera Canteno, viene el centro. Protestado por decir, ni vuelvo a esperar, de mitad, descansa hacia atrás, a ver, después de atrás. Se viene Díaz, acompañó por el medio de los argentinos. Descarga, para aquel lado para Díaz, se viene Gonzalo, amaga Díaz, frente a Jalile Lía, sigue Gonzalo, se manda Gonzalo. Rabote, le queda Caire, pero se viene Vélez. Se queja el público porque no cobró ni se acción, allá va Gonzalo Díaz, espera no corrido por el medio. Escuchan de fondo, es el técnico de Vélez, esa de Felipe, falta, lo hizo bien, recibió esta falta Gonzalo Díaz. No, nunca lo vio Díaz, ahora va Díaz, a ver si le pega, ahí está Díaz, centro, va Díaz, lo tira atrás el burrito Martínez. Lleva la pelota Gonzalo Díaz, la hizo muy bien, frente a Sánchez, va Díaz, va Díaz, ahí están centros de Díaz. Sin embargo, deja correr, la pelota la tiene Díaz, Pavone y Vargas están en el área, buena gambeta, buena finta. Y otra vez para Díaz, Díaz ahora sí va a tirar el centro, perfil enganchar, y ahora cómo le pega, así de zurda. Vamos a Díaz, Pavone, salada y Vargas por el medio, no puede, aguanta, toca, está habilitado. Atención que está esperando Pavone, buena maniobra, bien de Dios, saludo. Se quente este estádio con capacidad para 74 mil espectadores. El turno da, no trae derecha, foca los bares. No, no, bueno, pero la jugada que hizo fue, tenía más atención ayer. Cuando vino con Santa Fe, y aquí le fue bien, cuando jugaron en el Jalisco, entonces dijo, no, no, vamos a estar en la banca, visitante se fue. Cambio de juego, aquí le está bajando, Díaz lo intenta, Díaz busca la jugada, Díaz se mete el área, Díaz todavía, Díaz, Díaz. La base del hospital estaba impecable, abierta de atrás, abierta de atrás, pero impecable. Para que estemos bien, este, bien en el centro. Ahora Gonzalo Díaz, le marca el movimiento, Gonzalo dando toda la vuelta, la glorieta, al ira de fondo. Un absoluto impulso al conjunto de Shodos, el gol que les acerca una posibilidad de por lo menos no caer. Que está obligado a él, y acá está Díaz. Hasta que ya los jugadores empiezan a provocar, se interviene. Tiene que tener cuidado y dejar un poquito la soberbia que está... ...cuentra a Gonzalo Díaz, va Díaz, remata Díaz, va a rebotear, puede ser de Díaz, puede ser de Díaz, por el otro lado Díaz, 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 Díaz... Cae de centro, Barco no llega, puede ser, ahí va Díaz, travesaño, palazo para la ilusión. Romero con Gonzalo Díaz, sigue Gonzalo Díaz, pisa, sale Díaz... La buena jugada. La meta por la punta, atención, Gonzalo Díaz que se profila para el centro, le va a pegar, y le va a pegar, y le pegó. El balón para Díaz, Favón está esperando en el área, Díaz por un lado, Robert Torres por el otro, Díaz... ...de Siguana, platícame cómo, qué se respira en el estadio ahorita. Ah, bueno, la gente está, está... Solo por la derecha, Chaca. No, se equivocó, Dani Liño le dejó la pelota a Díaz, Orlando le pega. El centro va a llegar a Uche... ¡Cuidado con esta! ¡Ole, Díaz! Suki, Espira Garros, va a Díaz, primero, Díaz... ...Gonzalo Díaz, al arco, Díaz... ¡Ole, Díaz! ¡Ole, Díaz! ...engancha Montoya, lo venía marcando Zárate, se le va Montoya.